Autoridades de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás corporaciones de seguridad del municipio de León instalarán un campamento en el Cerro del Gigante para monitorear en tiempo real qué es lo que sucede en la zona, ya que los vecinos de comunidades aledañas continúan reportando supuestos movimientos telúricos. Mario Uraguarrona, secretario de Seguridad, informó que continúan realizando reuniones y planes de acción para poder comprobar qué es lo que sucede en la zona. Quiero que se programe para que todo su equipo completo vaya, no completo, un grupo que está preparado para eso vaya a hacer un campamento, está hablando con mi Cornel Soto, vamos a tener el apoyo ahí de las fuerzas federales en cuestión por el plan DNT. Queremos una evaluación de realmente qué está sucediendo en la zona norte del Gigante. No podemos hablar ahorita que si haya un banco de arena o de grava que esté siendo explotado, no lo sabemos, pues la intención es ir a hacer una evaluación en el lugar, pudiera ser también con toda la lluvia que ha caído en la sierra de Guanajuato y parte de la sierra de Lobos, eso nos pudiera estar afectado también en los mantos acuíferos. Ante esta situación, el director de Protección Civil, Cresencio Sánchez Abundis, informó que están diseñando una red de alerta temprana para que los habitantes aledaños al Cerro del Gigante sepan cómo actuar ante estas situaciones, por lo que tienen reuniones con los delegados rurales para prevenir cualquier tipo de afectación que pudiera registrarse por estos movimientos telúricos. Vamos a buscar la manera de hacer trajes a la medida, es decir, que no sea un plan, o más bien que vaya de lo específico a lo general. Empezando por cada una de las personas que habitan estas casas en las comunidades, habremos de enseñarles a cómo hacer un plan familiar de evacuación, empezando por el primer núcleo social. Después de eso, ese plan tiene que alinearse al plan de toda la comunidad, y luego ese plan de la comunidad se tiene que alinear a todo el plan que tengan en la región, y ese plan de la región tendrá que alinearse a los planes que tengamos en toda la ciudad. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.